Hola futboleros, noche de Copa Libertadores en el Hernando Siles, el club bolívar recibía guaraní del Paraguay. El cuadro visitante se presentaba con un equipo alterno, mientras que la academia también tenía algunas variantes en su once titular. Tal vez llamó la atención la no inclusión de Jucino en la última línea, pero eso ya es decisión del técnico. Arrancó el partido, minuto 13, ataque de guaraní, la pelota le queda a Fernando Fernández y marca el primero para la visita. Como siempre, desinteligencia en la zona defensiva de Bolívar, le llegan una vez y le marcan. Ya en el minuto 22, centro de Bejarano, cabezazo de Riquelme y el balón se estrella en el travesaño. La última del primer tiempo, centro de Leo Baca que se va cerrando y casi sorprende al arquero de guaraní. Con el marcador a favor de la visita, se irían al descanso. Ya en el segundo tiempo, remate del Conejo Arce que sale desviado. Tiro libre para guaraní, remate de Morel y Rojas que pone las manos y el balón se va apenas por encima del travesaño. Y en el minuto 80, centro de Saavedra y Marcos de Riquelme que conecta de cabeza y marca el empate para Bolívar. Al 89, Arce cobra el tiro de esquina, cabezazo de Domínguez y el balón que se le escapa al portero y se marca el segundo de Bolívar. La academia lo daba vuelta. Pero poco les duraría la ventaja ya que en el 92, Nicolás Maná con este remate que se desvía en Domínguez igualaba el partido. Y ya en la última jugada, minuto 96, córner para guaraní y Florentín marca de cabeza y pone el definitivo 3 a 2. Final del partido, derrota de Bolívar jugando de local. Y así quedó la tabla de posiciones en el grupo B. Primer lugar para Palmeiras con 16 puntos, guaraní con 13, ambos clasifican a los octavos de final. Bolívar se quedó con 4 y Tigre en el fondo con un punto. Para Consuelo de los Celestes, Bolívar se clasifica a la Copa Sudamericana. Y casi de inmediato al terminar el partido, Marcelo Claure anunció con este tuit la destitución de Claudio Vivas como entrenador. Y era lo más obvio porque nunca se vio su trabajo reflejado en el campo de juego. Bolívar un equipo sin identidad, muy predecible, sin sorpresa, apelando a los centros, mal armado del equipo para cada partido. Todo esto dio fruto hasta temprana eliminación, cuando todo daba a entender que Bolívar tenía equipo para pelear por lo menos el segundo lugar. Por eso es correcto la destitución de Claudio Vivas, ya que en gran parte de esta eliminación, él es responsable. Y asumen de manera Interina, Walter Flores y Vladimir Soria. Yo creo que ellos sí saben cómo Bolívar tiene que jugar. Y ya era hora que se les dé la oportunidad a los técnicos nacionales, porque ellos ya conocen el medio y saben cómo manejar al grupo. E incluso parecía que Vivas no tenía el carácter para manejar el plantel. Y hablando un poco de los jugadores, también merecen un jalón de orejas de parte de la dirigencia. Jugadores sin carácter, sin ganas, muy bajos de nivel, al final ellos son los que entran al campo de juego. Y bueno, Bolívar tiene otra oportunidad en el campo internacional jugando esta Copa Sudamericana. Esperemos que levante cabeza por el bien del fútbol boliviano. No olvides suscribirte, dejar tu like. Adiós.